¡Buenos días, Nakamas! ¡Buenos días, Nakamas! ¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la tercera y posiblemente última parte de esto, de esta mini sección, de esta trilogía, digamos, de secretos que el señorito Ichiroda, creador del manga de One Piece, nos deja en la serie, pues que nos va dejando ahí poquito a poco igual en el capítulo 1 y de repente en el capítulo 1535, pues aparece una cosa muy relacionada con esa cosa del capítulo 1. Bueno, como he comentado, seguramente sea la última parte. He creado una mini lista de reproducción, digamos, que la tendréis al final del vídeo, donde estarán estos tres vídeos subidos en orden y, a ver, realmente, seamos sinceros, si veo que este vídeo tiene muchísimos likes, que hay mucho, mucho comentario y, sobre todo, que la gente se suscribe por este vídeo, pues no os voy a engañar, habrá más partes. Porque la verdad es que está siendo una sección pequeña, pero que está encantando a la gente, con lo que no vamos a dejar de hacer algo que gusta, hostia. Pero bueno, lo dicho, vamos a empezar ya dentro de nada, que hay unos cuantos por comentar hoy. La primera parte fueron todas sacadas por mí, la segunda parte han sido todas sacadas de los nakamas, pues esta tercera parte, pues que va a ser todas sacadas, pues, de mi gata, a que si quiera. No, la verdad es que me ha contado una de las cabronas que tienen mucho mérito, eh. No, obviamente es broma. La tercera, pues, será un punto medio, algunas encontradas por mí y otras sacadas de la segunda parte de algunos comentarios de los nakamas. Con lo que, vamos a empezar. La primera de todas, vamos a retomarnos hasta el arco de Arlong Park, donde tenemos al señor Hachi, un personaje que nos acompañará en bastantes momentos de la serie, como es en este arco, o en Shabaudi, o en la isla Jojin, en el que hace un comentario, pues que claro, nosotros al leerlo decimos, bueno, pues qué tontería, vale, pues Hachi es un tío muy fuerte, nos da a entender eso. Y de hecho, a Zoro no le fue fácil derrotarle tampoco. Pero es que ahora, tras haber pasado por la isla Jojin, tras haber pasado este arco y haber conocido a los personajes, resulta que ese comentario toma un poco más de fuerza, que realmente es un detallito que a nosotros no nos afecta en la historia, pero que da a entender que Oda tiene muy bien pensadas las cosas. Que es que, bueno, de hecho, en eso se basa esta sección, en demostrar lo bien pensado que tiene Oda las cosas. Y bueno, ¿a qué viene esto? Pues bueno, a este comentario que dice Hachi. ¿Sabías que excepto por una persona, yo, Hachi el del Rokutoriu, soy el espadachín número uno de la isla Jojin? Es decir, Hachi el del Rokutoriu, Hachi el del estilo seis espadas, es el segundo espadachín más fuerte de toda la isla Jojin. Es decir, que de no ser por una persona sería el más fuerte. ¿Y qué pasa? Esto pasó en Arlong Park, capítulo, pues... Pues no sé qué capítulos en Arlong Park, pero muy pronto. Y luego en la isla Jojin, resulta que descubrimos a ese espadachín. Concretamente, Hyuzhou. Que bueno, que este, vale, este tiene ocho espadas, no seis, pero es que en ningún momento... En ningún momento... En ningún momento Hachi dice que sea el mejor usuario del Rokutoriu, no, no. El segundo mejor espadachín y que este, que Hyuzhou, es el mejor espadachín de todos. Que bueno, que realmente luego, para mí, le costó mucho más derrotar a Hachi que a Hyuzhou. Lo que pasa es que, claro, el Zoro que vino del Temeskip era un puto monstruo. Carlos Mateos viene con una que la he leído bastantes veces y, coño, pues si tantas veces está puesta, pues he visto conveniente ponerla. Y es la siguiente. No sé si se ha dicho, pero cuando consiguen convencer a Sanji y van a Arlong Park, Luffy dice que Chef le ha dicho que hay mucha gente que al Grand Line lo llaman paraíso. Me parece flipante que antes siquiera de poner rumbo al Grand Line ya te hubiera pensado el nuevo mundo. Esta parte es verívica, no he encontrado exactamente en qué capítulo dice esto, pero doy totalmente mi visto bueno porque sé que es verdad que Chef le menciona a Luffy que a la primera parte del Grand Line hay mucha gente que le denomina el paraíso. Algo que luego más adelante, muchísimos capítulos más adelante, pues cuando estamos casi a las puertas del nuevo mundo, descubrimos que precisamente así es que a la primera parte del Grand Line, donde está Arabasta, donde está Kaipía y donde están todos estos primeros arcos, se le llama el paraíso porque la segunda parte, el nuevo mundo, es la parte jodida de verdad. Que comparada la primera parte con la segunda, pues la primera efectivamente es un paraíso. Y esto nos lo dijo Chef, un personaje que el propio Sanji, si no recuerdo mal, nos comentaría que era un gran pirata del Grand Line, o sea que tuvo mucho prestigio en el Grand Line, que era conocido como Pierna Roja y del cual yo saqué una teoría que si la encuentro seguramente sí, os la deje al final del vídeo. No, no era una teoría mía, era del Rincón del Nakama. En la que mencionamos que Chef es un pirata de los Rocks, de la tripulación de los Piratas Rocks, esa tripulación que estaba antes de Roger, que fue súper prestigiosa, que marcó una era antes de Roger, pues mencionamos que está ahí, que estaba en esa tripulación y claro, tendría sentido. Chef obviamente estuvo en el nuevo mundo y por eso sabe que a la primera parte se le llama el paraíso. Pero bueno, ya vamos viendo que efectivamente, como menciona nuestro querido Carlos Mateos, ya Oda en los primeros capítulos, en el arco del Baratí, ya sabía que no solo estaba el Grand Line, sino que estaba el nuevo mundo. Una que me parece que tampoco tiene mucha importancia, pues como realmente muchas de las que estamos viendo a día de hoy, que tampoco tienen realmente gran relevancia, pero sí que son pequeñas pildoritas que mola escuchar, es el nombre de Killer. Esto, cuidado porque la gente que no va al día al manga, cuidado porque está relacionado. Realmente tampoco es un mega spoiler terrible, pero bueno. Cuando se nos presentaron todos los Supernovas, conocimos a Killer también. Y de hecho, en un SBS le preguntaban a Oda que por qué todos los piratas de los Supernovas tienen como algún nombre relacionado con un pirata de la realidad. Pues por ejemplo, Eustace Captain Keith, pues era William Captain Keith, que era un pirata de la época de verdad. Jewel Ribboni es Anne Bonney, que también era un pirata. Bueno, así con todos, menos con Killer, que es asesino en inglés, simplemente. Entonces un tío le preguntaba que por qué se llamaba Killer. A lo que Oda le respondió que era pues porque le daba pereza pensar un nombre. Muchos, muchos, muchos capítulos después, concretamente hace pues 3, 4 capítulos, descubrimos que realmente Killer era el apodo que él mismo se ganó. Un apodo procedente de toda la gente a la que mataba porque se reían de su risa. Es decir, a Killer no le gusta nada su risa, algo que vemos que luego pues le condena bastante con el tema de la smiley que comió y demás. Pero bueno, pues que cada vez que se reía intentaba siempre evitarlo. De hecho, se ponía una máscara para esconder su risa y todo y su sonrisa. Y bueno, pues cada vez que sin querer se le escapaba la risa, alguien igual se reía de esa risa y cogía y le mataba. Y de ahí al apodo Killer, que realmente no es porque le daba pereza pensar un nombre y esto, sino que pasó esto. O sea, vamos, que hasta el propio Oda en los SBS a veces parece que dice algo que es verdad y luego nos engaña. Así que no todo lo que diga Oda nos lo creamos, nakamas. Alfredo VT comenta tres seguidos que son bastante densos. Así que vamos a pasar a ellos. El primero de todos. Para la tercera parte. Ya sé que mencionaste mucho lo de Sanji, pero para agregar un pequeño detallito. En la saga donde aparece Bellamy, o sea, antes de Skypiea, Sanji menciona que él no nació en el East Blue como todos los demás. Dijo que nació en el North Blue. Esta es la primera parte de todo el comentario. Y es verdad, en ese momento es como que no lo tenemos muy en cuenta, sino que bueno, pues en vez de Alice Blue nació en otro y por una razón de la vida, pues cogió y acabó en el East Blue. Pero es que claro, para ir del North Blue al East Blue hay que pasar por el Red Line. O sea, no es como si vas de un mar a otro que están al lado. O sea, hay que pasar por la Red Line y claro, obviamente eso, pues un chavalín de ocho años como tenía Sanji en ese momento, difícil, ¿no? Y claro, luego ya se nos viene todo lo del Germa, su origen del North Blue, la razón de cómo pudo pasar al East Blue y todo esto. Seguimos leyendo. También el tatuaje de Ace, la S, tiene una X que representa que Sabo murió. Y por último, en una portada, bueno, primero vamos a pasar a este, realmente esa S, que bueno, vamos a ver aquí el tatuaje que tiene Ace, que pone Ace, y esa S tachada realmente no es una S de un tachado como que Ace murió, sino que realmente es la bandera de Sabo, que también os la voy a poner aquí, que vemos que tiene como una S cruzada, pues la bandera de Sabo. Tengo una pista más, también de Oda, diciendo que no era el único hermano de Luffy. Obviamente nosotros pues vemos esto en Arabasta y decimos, pues yo qué sé, pues era una gilipollez que le ha dado a Ace por ponerse ahí y ya está. Pues claro, obviamente no vamos a pensar que tiene otro hermano y que esa S tachada es porque tiene un hermano que murió por un tenrubito y luego realmente no murió. Pues no. Pero como estoy venga aquí dando la turra, una vez más, Oda da una pincelada de que no se inventó ese tercer hermano. Ya sabía que existiría. Y sigamos leyendo con este último que menciona lo siguiente. En una portada hecha por Oda, que no recuerdo en qué capítulo salió, tenía un estilo japonés como el de Wano. Había un dragón gigante que recuerda a Momonosuke por los colores y Luffy tenía en su ropa el símbolo de Oden. Totalmente cierto. Aquí tenemos el coloreado, vemos ese dragón que es más grande que Momonosuke, pero sí que recuerda los colores y todo. Y tiene ahí la insignia del clan Kousuki que menciona ese pájaro muy peculiar. Aquí vemos también la insignia original que realmente comparte muchísimo parecido y obviamente está hecho a breve. Y de hecho hay muchos colores frizz, que por aquí os voy a ir poniendo, que representan, que dan a entender un poco el tema de Wano. Realmente ninguno de ellos, por lo menos que yo haya visto, da una pista especialmente relevante como puede ser el primero que mencionan, donde vemos el dragón, donde vemos el símbolo del clan Kousuki. Vemos cosillas pero tampoco dan especial pista. Lo que sí, que está totalmente ambientado en Japón, más de uno hemos visto el dragoncito, es decir, todo eso seguramente lleva enfocado realmente al arco de Wano, donde también en algún coloreado hemos visto cerezos y demás. Uho Okon hace una que la verdad es que me gusta bastante, es un detallito bonito por parte de Oda que dice lo siguiente. Otra referencia es cuando está en el arco de Shabaody, cuando los Mugiwara llegan a las casas de las apuestas buscando a Keimi, la sirena. Nami pregunta por los precios para comprar a Keimi y este saca una lista de los precios. En esa lista se ven todas las razas que aparecen los Ming, una raza que aún no se nos presentaba hasta después de Dred Rosa, en el arco de Zou. Tenemos aquí la imagen traducida por un fansub donde vemos que pone humanos, vemos que pone enanos también, que los enanos realmente son los Tontata, que tampoco los conocíamos en este momento, sino que los conoceríamos en el arco de Dred Rosa, unos cuantos capítulos, un time skip después. Vemos que están los brazos largos, que vendrían a ser los cuatro codos, que esos ya los conocíamos un poco, los piernas largas, que tampoco los conocíamos, lo conoceríamos, de hecho, si no recuerdo mal, en el arco de Dred Rosa, en el Coliseo Corrida, no estoy seguro, pero bueno. Vemos pues eso, los cuellos de serpiente, que creo que los descubrimos en el arco de Big Mom, en Whole Cake, que era parte de la familia de Big Mom. Había algunos por ahí, los Jojins, los gigantes, las sirenas y usuarios de habilidades. Vemos que Oda ya tenía pensadas absolutamente todas las razas en el arco de Shabaody. Eso tampoco me parece algo súper sorprendente, pero sí que me mola el tema de que, por ejemplo, ponga los Mink, porque claro, nosotros lo leemos y nos da igual al momento, pero luego vemos que hasta el día de hoy los Mink tienen mucha importancia. Otro detalle muy fuerte, y es relacionado con el tema de las Smilies. Esto también está tocando el manga, así que cuidado, Nakamas míos. Lo siento por los del anime, pero es que hay que tocarlo, hay que tocar el tema. Y es que hace relativamente poco en el manga se nos presentaron los tres tipos de personas que adquirieron o iban a adquirir el poder de un Smilies, ¿no? Que están los Gifters, que son ese 10% de usuarios de Smilies que efectivamente les ha dado un poder y ha funcionado. Luego están los Pleasures, que son el 90% que les ha salido mal lo de las Smilies y no tienen ningún poder y solo se están riendo todo el rato, pase lo que pase, que es lo que ha pasado, por ejemplo, con Kamazou, o el que me va a ser lo mismo, Killer. Y luego están los Waiters, que son los que están esperando para obtener un Smilies y ver qué pasa. Pues bueno, resulta que los Pleasures, bueno, y también los Gifters, es decir, los que tienen el poder, a esos ya los conocimos en el arco de Zou, pero es que a los Pleasures también, o sea, los que solamente tienen el registro de reírse, que solamente pueden reírse, también los conocimos en Zou. Y claro, nosotros al momento vemos eso y no nos impacta. Pensamos, pues un tío tarao que se está partiendo el culo, aunque se esté ahogando, aunque le estén matando. Pero es que incluso tres capítulos antes de explicarnos lo de las Smilies, cuando apareció Killer, cuando apareció Kamazou, que Zoro le derrotó. En ese momento, Kamazou también se estaba riendo, es decir, le derrotó Zoro, le hizo, pues, mucho daño, obviamente, con una guadaña y dos katanas, pues, un poco de daño haces. Resulta que ahí también se estaba riendo, y nosotros, tontos de nosotros, ninguno nos dimos cuenta hasta que nos explican lo de las Smilies. El de Kamazou no me parece para tanto, porque ya realmente, ahí ya sabíamos que Oda ya sabía lo que iba a pasar. Pero es que en Zou, estamos hablando de 200 capítulos para atrás, estamos descubriendo ya que existen los Gifters, que, o sea, los Pleasurs, que son los que se ríen, y no lo sabíamos en ese momento. Y para cerrar el vídeo, Ariel Murillo nos comenta el siguiente. Hola, Quinto, te faltó el de las espadas que se vuelven color negras, que próximamente lo sabremos. Con esto se está refiriendo a aquel momento en el que mi Hulk le explica a Zoro que un buen espadachín tiene que tener una espada negra. Y claro, todos nos quedamos como, una espada negra, ¿qué cojones es eso? Simplemente pudimos intuir en ese momento, cuando ya conocíamos un poco los Hakis, podíamos intuir que se referiría a que un buen espadachín necesita poner la espada negra por el Haki, y punto, indiscutiblemente. O sea, que un buen espadachín necesita Haki, en resumen. Pues bueno, sí, pero no. Ahora resulta que descubrimos el ladrón de katanas este que hay en Wano. Cuidado, spoiler, 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 joder, los del anime, madre mía, leeros el manga, por favor. El ladrón de katanas que roba la Susui a Zoro, pero precisamente porque se supone que debe estar junto a la tumba de Ryuma, nos explica que esa espada, precisamente la Susui, es una espada negra también, porque ha conseguido como meter el alma de su antiguo espadachín, en este caso Ryuma, dentro de la katana. Con el alma podemos intuir que es un poco alma Haki, y por eso negro, porque el Haki se representa con el color negro, y bueno. Y vemos que la espada de Mihou precisamente es negra, pero desde el primer capítulo en el que se nos presenta, es una espada negra, y de hecho, creo que hacen mención, en ese mismo capítulo en el que se presenta, como el usuario de la espada negra, como la espada más poderosa del mundo, no sé qué, y es que claro, además de que será la mejor espada del mundo, también habrá subido mucho nivel por ser negra, por conseguir que Mihou meta dentro su Haki o su alma. Claro, esto lo hemos descubierto ahora, en el capítulo, pues, que es echarle 940, más o menos, pues bueno, lo de la espadita negra venía ya viniendo, primero, desde Mihou, que incluso menciona en la espada negra, luego, cuando Mihou va a entrenar a Zoro, que menciona que un buen espadachín tiene que tener una espada negra, y también en Thriller Bark, con Ryuma, que ya, pues, obviamente, la Shushui es una espada negra, porque era el mejor espadachín de aquellos tiempos, y consiguió implantar su alma su Haki en esa espada que actualmente tiene Zoro. Con lo que, Nakamas, debemos suponer que tarde o temprano, en cuestión de capítulos, yo espero que para el final de Wano ya sea así, Zoro debería tener las tres katanas negras. Y nada más, Nakamas, hasta aquí llegaría esta tercera parte. Lo dicho, depende totalmente de vosotros que esta mini sección siga saliendo adelante, y vamos, o sea, que si veo que cada vídeo de estos tiene un apoyo de la Virgen, pues, obviamente, podemos tirar aquí hasta la 20, hasta la... o sea, hasta el... no sé hablar. Hasta el vídeo 20 de esta sección, porque, vamos, pistas de Oda hay así. Y ya dejo de daros la turrilla, Nakamas, que estamos de verano y hay que ir a la piscina, a la playa, o a lo que ustedes quieran. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así, pues lo dicho, Nakamas, regaladme un like y, sobre todo, suscribíos si todavía no lo estáis. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!